¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar de ese orgullo de mujer? Yo nunca pensé, yo nunca pensé que esa chica con orgullo sería my girl Y que la llegaría a querer Fue solo un sueño Fue solo un sueño Yo siento que fue un sueño Sé que duele pero es cierto Fue solo un sueño Y nada más Pasan las horas y me pregunto mil veces Porque en un mundo tan real Ya nada es lo que parece Lo que uno no hace perece Lo que se siembra no crece Lo que se espera no llega Lo que llega se nos va Se nos va Se nos va Se nos va En un sueño Se nos va Hecho realidad Te llamo baby Es una lástima que todos mis recuerdos La locura que vivimos La locura que vivimos Somos tú y yo Fue solo un sueño Un sueño Fue solo un sueño Tan solo un sueño Tan solo un sueño Lo siento que fue un sueño Se que duele Se que duele pero es cierto Se que duele pero es cierto Fue solo un sueño Y nada más Solo una noche Y revelaré nuestro destino Quiero que seamos novios Aunque seamos amigos Quiero que hagamos sex sexo Pero que estemos vestidos Sé que es un sueño Muñeca Pero así nos divertimos Oye nena Me he mantenido toda la noche Soñando contigo Y ahora que despierto y no te tengo Me siento en un vacío Más te te produce Rodeo Music La Mierre